Soy un pueblo de Jalisco Las mujeres son sinceras y el hombre muy cumplidor Yo tengo bellos recuerdos desde que estaba chiquillo Ese pueblo de volcanes, municipio de Atendillo Cuando vas llegando ahí mirarás sus lindos planes Mirarás un pueblo hermoso y ese es mi lindo volcán Te llevo en el corazón y aunque yo me encuentre lejos Te recuerdo con amor, mi linda tierra Nunca te voy a olvidar, eso cuando vuelva a verte No dejarte nunca más Hay hombres trabajadores que trabajan la labor En vivir aquí en volcanes les juro que es lo mejor Mujeres muy hermosas que te saben bien querer Una vez que tú las ves siempre piensas en volver El día 8 de diciembre yo le canto esta canción A mi virgencita hermosa, inmaculada Concepción Soy de un pueblo de Jalisco que tiene muy lindos planes Y que ese chumbrito fuerte todo el que sea de volcanes Mi lindo volcán es Te llevo en el corazón y aunque yo me encuentre lejos Te recuerdo con amor, mi linda tierra Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar Eso cuando vuelva a verte, no dejarte nunca más Mi pueblo, mi lindo volcán es Libro, mi dentroquito ¡Gracias! Gracias.